Choco 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 Chaca Chaca yo también Siempre digo que no hay un tren así Cuando para en la estación del Pirulí Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Choco 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 Chaca Chaca del tren Choco 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 Chaca Chaca yo también Pero donde gritaré ¡Qué maravilla! Es en la estación de fresas y latillas Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con los abuelos Choco 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 Chaca Chaca del tren Choco 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 Chaca Chaca yo también Yo del gusto quedo siempre congelado Cuando para en la estación de los helados Ahí viene el tren de chocolate Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de caramelo Se puede pasear con pastel de caramelo Ahí viene el tren de chocolate Ahí viene el tren de chocolate Con pastel de cacahuate Sí, con cacahuate De caramelo Sí, sí Se puede pasear con los abuelos Ahí viene el tren de chocolate En la estación de fresas y latillas Cargado con pastel de cacahuate Ahí viene el tren de chocolate